El lunes las fuerzas de la corrupción Una promesa que le permitió sorprender en la primera elección legislativa del 6 de mayo. El Siriza, su partido, resultó segundo con cerca del 17% de los votos, cuatro veces más que en 2009. Salió fortalecido, navegando en un orgullo herido de Grecia, país bajo transfusión financiera internacional desde hace dos años. La señora Merkel no puede comportarse con los países de la Eurozona como si fueran protectorados, países acreedores con una triple A. Este ex integrante de la juventud comunista asegura que quiere mantener a Grecia en el euro. Sus enemigos no le creen. Con un programa como el de la extrema izquierda del señor Tsipras, es seguro que Grecia en un corto periodo va a cambiar. Va a salir del euro, va a cambiar su moneda al dracma. Será una destrucción financiera, monetaria y económica. Tsipras seduce a los jóvenes que padecen la crisis, pero también a los veteranos que lucharon contra la dictadura en los años 70. Y opositores aún más viejos, como Manolis Glesos, el héroe de la resistencia griega, que durante la guerra descolgó la bandera nazi de la Acrópolis. Pero atraer a los anti-establishment podría no alcanzar para el triunfo de Tsipras. La mayoría de los griegos quiere quedarse en el euro.